Hoy, en juegos desconocidos, Automachef. Eres una persona contratada por un robot que finge ser humano, el cual te enseña a colocar todo para que se cocine automáticamente. En el juego básicamente tienes que colocar las distintas piezas y máquinas en el área que te den. Para hacerlo bien tienes que gestionar el dinero, la energía y la cantidad de ingredientes que usas. Para obtener las tres estrellas te dan un límite de uso de cada una de las cosas. Empiezas haciendo comitas simples como hamburguesas simples y patatas fritas, pero mientras más avanzas en el juego, más complicados son los platos. La historia del juego parece increíblemente simple por lo que jugué, pero es esperar teniendo en cuenta de qué trata el juego. Parece que el objetivo del robot que te entrena para hacer todo es dominar a la humanidad. No sé exactamente cómo, pero estoy seguro de que más tarde en el juego se ve. El juego está en Nintendo Switch, Steam y Epic Games por 15€. Fue regalado una vez en la Epic, así que si soléis pillaros los juegos de la Epic, a lo mejor lo tenéis. En conclusión, muy buen juego. Le doy un 6. Tampoco es muy divertido, la verdad.